¡Hey! ¿Qué pasa, Calabaza? ¿Dónde vamos? ¡Al top! ¡Way! ¿Qué hay allí? Un bisonte Un bisonte, a ver Un bisonte ¡Sos igualitos! Te está mirando en plan ¿Qué haces? ¿Me estás imitando acaso? No está cómodo el dragón ahí ni más ¿Ese está cómodo o no está cómodo? Otra cabra Te viene a saludar, mira Hola cabrita Hola, esto es un cabrón, ¿eh? Bueno, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ¡qué asco! ¿Me la puedo llevar? Sí Por favor, por favor, por favor, por favor, no me muerdas la camiseta Gracias ¿Qué te acabo de decir, eh? Que no me comas la camiseta Viene por ti, viene por ti No, estoy a dos banzas, me están comiendo entero Sesión de peluquería, cabra Una telestrita, aquí en la barbita Eh, eh, y lo guapa que está Ay, cabra La más chula de aquí de la granja Ya está con mi amigo Hola ¿Quieres? Kápas Chul Gracias.